Aparte de lo que es Herrera Family, tenemos a Musicólogos, el Libro y también a Little Jay. Ah, bueno, pues... Entonces, Little Jay y el Musicólogo, dale a ver. Espérate, espérate. Little Jay y el Musicólogo. Espérate, Little Jay y el Musicólogo. Sí, dale, me fui. El 100% Urbano, directamente, eh, para todo Estados Unidos. Little Jay y quién? Musicólogo Libro. Little Jay y el Musicólogo, mete mano. Dale, Christian Music. Estamos en gente bacana. Estamos en gente bacana, no es Palomo, estamos en gente bacana, no es Palomo. Estamos en gente bacana, no es Palomo. Tírate para acá para que tú veas quiénes somos. Estamos en gente bacana, no es Palomo. ¿Eh? ¡Sí! Orín me desacate y otros ojos Palomón lo maté. Antes eramos dos bacanos, pero ahora somos tres. Antes cogía la llamada de un teléfono de tres. Ahora iPhone y Blackberry, tecnología 3G. Siempre con el libro mi socio. Y las mujeres no nos hacían coro, éramos unos sucios. ¿Cuánto que ustedes cobran? Yo los quiero en un anuncio. Habla con Cristian Música y yo no hablo de negocio. Tú eres un palomo. Estamos gente bacana. 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 Tú eres un palomo. Estamos gente bacana, no es palomo. Estamos gente bacana, no es palomo. Estamos gente bacana, no es palomo. Tírate pa' acá pa' que tú veas quiénes somos. Estamos gente bacana, no es palomo. Estamos gente bacana, no es palomo. Estamos gente bacana, no es palomo. Tírate pa' acá. Tírate. Tírate. Te pasamos por tu bloque mil por mil haciendo bulla. ¿Qué me importa a mí que digan? Estoy tirando bulla. Deja ya los comentarios Con la para tú te embullas Que mi vida está mejor que la tuya Y que la suya La vida da muchas vueltas Pero conmigo se paró Y nací tú y nací Alberto El libro ese soy yo Siempre con lo mío Mientras muchos te han quedado Estamos con gente bacana Palomo, estamos bulao Con yo sin dejar Tú eres un palomo Estamos gente bacana 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 Tú eres un palomo Tú eres un palomo Estamos gente bacana No es palomo Estamos gente bacana No es palomo Estamos gente bacana No es palomo Tírate pa' acá Pa' que tú veas Quien es Somo Estamos gente bacana No es palomo Estamos gente bacana No es palomo Estamos gente bacana No es palomo Tírate pa' acá Pa' que tú veas Quien es Somo Yo soy The House Lo más fuerte Baby, baby Uh, uh, uh Little J Yo soy musicólogo, el libro, Herrera Family, Christian Music, el control de la calle, y mi soso el peluche, DJ Harlow, que lo que eche el ajo, tírate, 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 tírate pa' acá pa' que tú veas quiénes somos. Estamos en gente bacana, no en Palomo, estamos en gente bacana, no en Palomo, mira quiénes somos. Sí, pero bien, Little J en el beat. Charly Valen, dame a lo que tú dices, Charly. Mira pa' acá, pa' que te alucen. ¿Cómo está la vaina? Dígame, ¿ya no son Herrera Family? Oye, lo que, seguimos representando lo que es Herrera. Ok. Pero, debido a que, notamos, ¿cómo se dice? Independizando. No, 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 vamos a proyectar la cosa. No sé, Herrera Family, que decían Herrera Family, la gente decía, no, eso vienen de Herrera, tú me entiendes. Y el que es de los minas, como que se sentía, tú me entiendes. Como, parado. Exacto, pero ya somos Little J musicólogos representados. Oye, estamos trabajando con la gente que saben, Christian Music, Vladimir Muñoz y Descalo Sport. Una vaina bien, los saludos y la cosa, denlo. Oye, punto Music Production, la verdadera compañía, y los números de contacto que no los veo ahí, son 715, 4343 y 264, 4970. Es que la gafa tan oscura. Bueno, despedimos el show 100% urbano con Little J y el señor musicólogos. DJ Harlow, G. Adiós. Little J y el musicólogos. Ella está buena, ella está durísima, ella está buena, ella está durísima, tiene su pelo, pero hipotiza, uña larga, pero hipotiza, y esos hojas, pero hipotiza. Ella está buena, ella está durísima, tiene su pelo, pero hipotiza. Uña larga, pero hipotiza, y esos hojas, pero hipotiza, ella está buena, ella está durísima, pero hipotiza, pero hipotiza, ella está buena, ella está... Era una tipa que no estaba de nada, una tipa que no estaba de nada, no tenía ni cuerpo ni nada, ya. Que no tenía ni cuerpo ni nada, no era así, no sé lo que se hizo, que no era así, que fue lo que se hizo. Tiene pelo lacio y antes estaban rizos. Que tiene pelo lacio y que antes estaban rizos. Y tú te preguntas qué fue lo que pasó, yo me pregunto, y qué fue lo que pasó, no tenía nada, y ahora tiene de todo. Que ya no tenía nada, y ahora tiene de todo. Tiene su pelo, pero hipotiza, uña larga, pero hipotiza. Tiene su pelo, pero hipotiza, y esos hojas, pero hipotiza, ella está buena, ella está durísima. Ella está buena, ella está durísima, ella está buena, ella está durísima. Pero hipotiza, pero hipotiza, pero hipotiza, pero hipotiza, pero hipotiza, pero hipotiza, pero hipotiza. Héroe gay y el musicólogo ¡Cristian Music! ¡Hola! ¡En lo que es Black! ¡En lo que tú dice Hasbro! Punto Music Productions La verdadera compañía